Hola, bienvenidos a Jaja Cocina. En esta ocasión les voy a mostrar cómo hacer una deliciosa salsa de chile de chiltepín. Súper rica, picosita y muy fácil de preparar. Déjate, muestro los ingredientes. Vamos a ocupar chile chiltepín, tres tomates, un poco de vinagre, puede ser vinagre blanco o de manzana, orégano, sazonador vegetal o nada más sal, ajo picado o de dos a tres dientes de ajo. Y esos son todos los ingredientes que vamos a necesitar para hacer esta deliciosa salsa de chiltepín. Recuerda que la lista de ingredientes con las medidas exactas se las dejo en la cajita de información para que no se les pase ninguno. Si les gusta mi receta no olviden regalarme su like y compartir este video. Vamos a empezar a hacer la salsita de chiltepín. Aquí en esta ollita tengo aproximadamente dos tazas de agua hirviendo. Vamos a agregar los tres tomates que corté a la mitad y vamos a agregar chile de chiltepín. Vean, este es el chile de chiltepín, es muy conocido y muy típico de mi bello Sonora, pero yo sé que en Sinaloa y otras partes también se da este tipo de chile. Es muy, muy enchiloso, por eso no lo voy a tocar con mis manos porque pues enchila todo. Pero yo voy a utilizar entre 25 a 30 chiles chiltepines. Pero pues todo es al gusto porque todo depende de la cantidad de picante que ustedes consuman. Yo le voy a poner entre 20 a 25 chiles chiltepín. Los voy a dejar cocer por aproximadamente 5 a 7 minutos. En el vaso de la licuadora ya tengo los chiltepines, los tomates y como una taza y media de agua. Le voy a poner una cucharada grande de ajo picado, pero si ustedes no tienen ajo así picado, nada más de dos a tres dientes de ajo. Le vamos a poner orégano. Bastante orégano porque esto le dará un sabor súper rico. Yo le voy a poner sazonador vegetal, pero pueden utilizar nada más sal. O si les gusta un poquito de nor suizo también queda perfecto. Y por último le voy a poner un chorrito de vinagre de manzana, pero puede ser vinagre blanco, como una cucharada. El vinagre nada más es para que dure más la salsa. Ahora lo vamos a licuar. La salsita y nombre. Esto huele delicioso, pero huele súper picante. Esa salsa sí es para valientes. Vamos a probar. Hijo de su. Está súper picosa, pero deliciosa. La verdad que les va a encantar. Yo no como tanto picante, pero yo sé que con unas gotitas ya sean un caldito de queso. Uy, se me sacó la boca en unas albóndigas. Esto queda delicioso. Vean. No me gusta que quede así líquida. No me gusta que quede muy, muy gruesa, muy espesa, pero eso ya va a depender de su gusto. Si les gusta más espesa, nada más pónganle menos agua. Vean esto. Déjenme las acerco. Vean esta delicia de salsa. No, hombre, la tienen que hacer. Queda deliciosa. Está perfecta para unos taquitos. Como les digo, para unas albóndigas, un caldito de queso. Ay, no, 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 no. Unas gotitas y con eso tienen. Queda súper deliciosa. Espero que les guste la receta y espero que se animen a prepararla. Si la preparan o preparan cualquier receta del canal, por favor, no olviden tomarle foto y etiquetármela en mis redes sociales. Si aún no me siguen en Instagram, les voy a dejar el link directo en la cajita de información para que vayan a seguirme. Ya que ya estoy un poco más activa y les comparto más de mi día a día. Si les gusta mi receta, no olviden regalarme su like. Compartir este video con sus amigos y familiares, ya que eso me ayuda demasiado. Suscribirse si no lo han hecho. Y no olviden de prender la campanita para que YouTube les avise cuando yo subo video nuevo. Muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo video.